En la última campaña, la cosecha de la almendra cabalgó sobre sus buenas perspectivas. En todo Aragón se recolectaron 15.000 toneladas repartidas por 63.000 hectáreas de plantaciones. Unas cifras que en los próximos años crecerán por la subida de los precios y el trabajo de los técnicos del CITA. Desde sus laboratorios se patentó hace 25 años la variedad Guara, hasta entonces la más resistente a las heladas. Investigaciones que en estos 10 años se han ido perfeccionando con la aparición de Belona, Soleta y Vialfas. Unos trabajos que han consolidado la viabilidad de las fincas y que en este tiempo también se han centrado en el sector de la hortaliza. Los científicos han mejorado el tomate rosa de Barbastro y la cebolla de Fuentes y la truficultura de Teruel ha vivido una auténtica revolución. José Antonio es el director de este centro de tecnología agraria que depende del gobierno de Aragón, pero que ha sabido conectar con las necesidades de empresas y cooperativas.